Ayer el equipo de la Premier League de los Wolves derrotó por 4-0 al Deportivo Alavés en el Estadio Olímpic de Lanucía. Se trataba del primer partido del torneo de fútbol internacional Lanucía Summer Cup. La verdad es que estamos muy satisfechos de este primer partido, de esta primera edición de Lanucía Summer Cup. La verdad es que estamos muy contentos de poder albergar este primer partido de la competición donde han disputado el Wolves y el Alavés, donde hemos podido disfrutar de un gran ambiente. Hemos visto muchísimos aficionados tanto del Wolves como del Alavés y por lo tanto estamos satisfechos de ver que el partido se dio sin ningún problema, que las aficionados han disfrutado y hemos disfrutado un gran partido. Este encuentro amistoso presentó una gran entrada en el Estadio Olímpic con más de mil espectadores, especialmente ingleses, que llenaron las gradas del Estadio Nuciero. Tras un inicio del encuentro bastante igualado, a partir del minuto 20 el Wolverhampton impuso su superioridad física y técnica. En el minuto 20 el defensa alebasista Atback derribó claramente a Pedro Neto dentro del área y el árbitro decreto penalti. La pena máxima fue transformada por el punta mexicano Raúl Jiménez. En el minuto 42 Pedro Neto anotó el segundo gol para los Wolves de un chute cruzado justo antes del descanso. Fue una ganancia superiores a nosotros, primero porque es un equipo mejor que nosotros, construido desde el año pasado, con jugadores muy buenos y encima nosotros no hemos estado mal hasta el primer gol, pero al primer gol lo que no puedo permitir es que nos desconcentremos. Creo que han salido, pues cuando vienes de un año de descenso te salen estas cosas, cuando no te salen o tienes un error individual el equipo ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Entonces creo que hasta el gol le hemos competido más o menos bien dentro de nuestras posibilidades y después nos hemos ido al partido. En la segunda parte los carruseles de cambios no cambiaron la tónica del partido, con claro dominio británico que imponía su superioridad física. Con dos goles más el equipo británico sentenciaba el encuentro, al final 4-0 y victoria para el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, a pesar de no jugar los ex-blaugranas Adama Traoré y Nelson Semedo. Fue un partido la verdad entretenedor, un gran rival, primero que todo pudimos desarrollar un buen juego y creo que por eso sacamos ventaja en lo que fue el juego y nos ayudó a crecer y a ver que podemos mejorar a lo que va pasando la semana. Ambos equipos valoraron de forma positiva las instalaciones deportivas de la Nucía, así como el excelente estado del terreno de juego a pesar de la ola de calor. Además cuando vienen saben lo que es, hemos traído no solo a Mallorca a la vez, trajimos al Rene Chino, trajimos al árabe también, al Emiratí, a Vanillas y por aquí estamos, siempre que podemos a la terreta. El próximo sábado 26 de julio se disputará el segundo partido de este triangular de pretemporada entre los Wolves y la Premier League y el Bersikars de la Liga Turca, fútbol de primer nivel europeo en la Nucía Ciudad del Deporte. La Nucía Ciudad del Deporte